Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, bienvenidos en este caso a Payday 2. Hoy os traigo una build bastante interesante, bastante guapa y que sinceramente a mí me ha dado muy buenos resultados. Y es que ya tenía ganas de traer una build de este estilo por el canal porque creo que no he traído ninguna en la cual sea full esquiva. Así que hoy os traigo una build con copycat bastante interesante y yo creo que os va a molar mucho a la gente que sepa jugar con esquiva o que le guste o le interese jugar con esquiva, ya que vais a ver que es bastante interesante. De hecho incluso diría que esta build se podría llegar a utilizar sin DLCs haciendo algunos cambios, así que ojito con eso porque se puede llegar a utilizar esta build sin DLCs con algunos cambios específicos. Pero antes de empezar con el vídeo recuerda darle un like y suscribirte al canal que somos muy pocos los que estamos suscritos, muy poca gente de la que ve mis vídeos se suscribe al canal, así que puedes apoyar tu granito de arena suscribiéndote al canal, dándole un like y comentando qué más builds quieres que te traiga por el canal. Así que sin nada más que decir, ahora sí que sí, empecemos con la build. Ah, y antes, perdón, perdón, y antes de empezar, perdón, tenemos un canal de Discord, un grupo de Discord, hace mucho que no lo digo así que lo voy a decir otra vez. Tenemos un grupo de Discord de Payday Hispanohablante donde puedes encontrar mods, builds, sorteos de DLC o de máscaras exclusivas, ya seas de PC o de consola puedes encontrar gente para jugar, así que ya sabéis, uniros, lo tendréis en la descripción. Ahora sí que sí, empecemos con la build. Y bien, amigos, vamos para allá, le damos al inventario y aquí tenemos la build. Es una build muy interesante con Copycat. Vamos a empezar con la configuración de Copycat. En este caso, llevaremos Copycat con Ladrón. Sí, Copycat con Ladrón. ¿Por qué? Porque Copycat con Ladrón, como veis, la última carta, ¿vale? Las demás cartas, pues ya sabéis cómo son. En este caso, llevaremos 5% de esquiva, ¿vale? Llevaremos 3, 3, 3, 3, 7, ¿vale? En este caso, pues como veis, conseguiremos un total de 20% de esquiva y aparte también conseguiremos 40%, o sea, llegaremos a un 40% de esquiva. ¿Por qué? Os comento, la última carta de Ladrón en este caso nos da un 20% de esquiva y somos... Y tenemos una probabilidad de un 20% de no ser el objetivo de los enemigos. Y también nuestra velocidad para contestar localizadores se ha aumentado en un 10%, pero bueno, eso es... Para Desolación Wanddown eso no es importante. Pero, como estáis viendo, conseguimos un total de 40% de probabilidad de esquiva sumándole encima el hecho de que obviamente tenemos la inmortalidad, rollo lo de por debajo de 50% de vida, pues nuestra salud no podremos sufrir daño. Tenemos también el tema de las balas esquivadas, que podrían rebotar y dar al enemigo. El disparo a la cabeza cura 10% de salud, esto también es muy importante. Y tenemos la recarga automática del arma secundaria luego de realizar 10 muertes, ¿vale? Pero esto es siempre con cualquier build de Copycat, creo que lo he explicado un millón de veces, así que no quiero profundizar en ello. Pero lo importante es esto, y es que ya de por sí, de base, ahora mismo tenemos 40% de esquiva. Pero es que con esta build vais a ver que llegamos a 55% de esquiva. De base tenemos 5% por el tema del traje, y encima las habilidades, más 40% del talento, más los 10% de bastardo escurrizo, aquí ya os he hecho un pequeño spoiler, pues llegamos a 55% de esquiva. Sumándole encima la habilidad de Nace que nos permite que cada vez que estemos en movimiento nos suma 10 de esquiva, estamos en un total de 65% de esquiva cuando estamos corriendo. 65% de esquiva. Si a esto le sumamos un Copycat, algo que nos sume también esquiva, o nos añada esquiva, ya podemos literalmente ser una locura. O sea, somos prácticamente, somos literalmente la típica escena de Matrix, que vamos esquivando las balas, literalmente somos eso. Así que ya he tenido muchas ganas de traer una build con esquiva. En este caso, voy a decir ya de ya lo malo de esta build. Hay una cosa muy mala de esta build, que de verdad, en el momento en el que la juguéis, lo vais a notar y vais a entender por qué es tan malo. Y es la recogida de munición, ¿vale? La recogida de munición de esta build es horrorosa. No va en broma, horrorosa, ¿vale? Es decir, que esta build es muy buena para jugarla sin DLCs, ¿vale? ¿Por qué? Porque estas dos armas son de sin DLCs. Y ya os digo, voy a intentar haceros una pequeña configuración para la gente que no tenga DLCs, ¿vale? En este caso, protección corporal no llevaremos absolutamente nada. De rojadizas, granadas aturdidoras. De desplegables, botiquines de primeros auxilios. De cuerpo a cuerpo, bastón eléctrico va a hacer. De equipo, ya tenéis la guía de bots. Y vamos a empezar con las armas. En este caso, arma principal, la Crosskill War Duales. Arma que no es de DLC, con lo cual se puede usar. Ya llevaremos combo guía, su presor, Medved R4. De mejora, llevaremos mejora de precisión. De accesorio, llevaremos el módulo micro láser. De empuñadura, llevaremos la empuñadura ostentosa. De capacidad, cargadores ampliados. Y de corredera, la corredera laminada. Todo esto es sin DLCs. Podéis llevar literalmente esta arma, tal y como la he dicho, porque no tiene DLCs. Y luego tendríamos también la pistola 5-7 AP. En este caso, llevaremos cañón de nitrulo de titanio. El subversor Rocktec. La mejora de ocultación. El accesorio módulo micro láser. Y los cargadores ampliados. Y ahora mismo me acabo de dar cuenta, literalmente, de que esta build la puedes usar con y sin DLCs. Literalmente, esto es una build sin DLCs. Así que, para la gente que me pregunta una build sin DLCs, pues aquí tenéis una build de esquiva sin DLCs. Y en este caso, simplemente cambiáis el bastón eléctrico Boother por los nudillos de acero galvanizados. Y tenéis literalmente una build sin DLCs con esquiva. Maravilloso, la verdad. Maravilloso. Así que, ya sabéis, copycat. Y ahora pasamos con las habilidades. En este caso, llevaremos médico combatiente básico, urgencia médica básico, estimulantes en Ace. Llevaremos secuestrador en Ace con amistad forzada básico, jokeréis, cómplices en Ace y secuestrador en Ace. Pulso firme básico. En la rama de matón tendremos resiliencia básico, intransigente básico, implacable en básico. Ya que no hace falta tener dominio rápido en Ace porque tenemos la 5-7. De despertos municiones llevaremos carroñero en Ace. Esto es importante porque, de verdad, que lo vais a notar que a esta build le falla la munición. Si no es por la munición, esta build es Jesucristo. Pero le falla la munición muy fuerte. En técnico llevaremos manos firmes en Ace, listo para la acción en básico. En fantasma llevaremos velocista en Ace. Aquí ya nos da los 10% de probabilidad de esquiva al estar sprintando. Corredor básico, bolsillos ocultos básicos. Desesperación en Ace. Y bastardo escurrizo en básico. Segunda oportunidad en básico, profesional en Ace. Ilusiones ópticas en básico, importante. Encima le sumamos un 35% de ese menos propenso a objetivos enemigos. Estamos hablando de que somos un 45% creo menos propenso a enemigos. Más 55, no miento, 65% de esquiva mientras estamos corriendo. ¿Entendéis la barbaridad que es esto? Y golpe bajo en básico porque con eso ya tenemos suficiente. Ya que tenemos 4 de ocultación, tenemos suficiente para tener críticos. Y en la rama de fugitivo, aquí viene lo importante, equilibrio en Ace, ejército de 2 en Ace, loco de las pistolas en Ace, peligro en una mano en Ace y gatillo fácil en básico. Y amigos y amigas, esta es la build. Espero que os haya gustado. Build que me acabo de dar cuenta, sinceramente, no estaba pensando en hacer una build sin DLCs. Pero esta build es sin DLCs. Así que la podéis usar la gente que tenga DLCs. Tanto la gente que tenga DLCs como la gente que no tenga DLCs. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Recordad, like y suscribiros. Y os dejo con el gameplay. Soy Dinax. ¡Chao! ¡Quién craseó para decirle Vanilla! Vale, ahí está. Vámonos. Background. Tarjetita. Venga, va, en esta voy a ir Focus, ¿va? En esta voy a Focus, señores. En esta voy a Focus. ¿Vale? En esta voy a Focus. Va, 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 ¿eh? Una pesadito. ¿Cómo estamos? Bienvenido. En esta voy a Focus, va. A ver, la otra está aquí. No, no está aquí. Está aquí. En esta voy a Focus. Va, 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 ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Perdonad si no leo mucho al chat, pero voy a intentar focusearme. Voy a intentar ir Focus, ¿vale? Voy a intentar cubrir a Jesús, que está interaccionando. En esta voy Focus, le doy unían seis veces. No, no, no. A ver, ahora es cuando me... Joder, Hunter. Ay. Que, tío, cargar, recargar con estas armas. Recargar con estas armas está bastante bien. La verdad, bastante bien de mal. ¿De qué es esa build? No voy a decir nada, que esta noche la subo. No se sabe. Esta noche la subo. No spoileéis, gente. La gente que entienda, no spoile. Esta noche la subo, la build. Estoy sacando gameplay ahora mismo, de hecho. ¿Dónde va? Mierda. Es que es muy complicado disparar a un cloaker en la cabeza con esta build. Lo picad con... No lo digáis. Si lo sabéis, no lo digáis. Dejar la incertidumbre. Dejar la incertidumbre, chavales. Y si lo adivináis, como ha pasado con Mike, por ejemplo, que ha adivinado con cuál es y tal, lo dejáis a la incertidumbre. No lo digáis. Timeout a quien lo diga. Timeout a quien lo diga, eh. Me cansé de ser buena onda. Timeout a quien lo diga. No se dice, no se dice. No spoilers, no spoilers. Es peor que spoilear la película de Mario. La build innombrable. Efectivamente, es como Voldemort. Es la build de Voldemort. Oye, de verdad, me voy a cagar en los cloakers. Me voy a cagar en la familia de todos los cloakers. Es que con esta build, el counter es los cloakers. Olviden, el counter de la build no es la munición. Son los cloakers. A ver. Me cago en tu puta madre, médico. No me fijo en el médico, tío. Voy a hacer una cosa. Hago así y hago así. Me como esto. Y me meto para adentro. Y me tiro un first take it aquí. Y vuelvo a tirar otra nadita aquí. No sé dónde estoy. No sé de dónde vengo. Ni a dónde voy. Ni nada. Y no veo nada. Bueno, tú dispara la muchedumbre y algo darás. Dispara la muchedumbre y algo darás. Dispara la muchedumbre. Algo darás. Oh. Ah, 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 ah. Puto taser. Puto taser de los huevos. Tú me ves con posibilidad ahora mismo. De salir a mirar lo de la tarjeta. Vamos, ese HUD pasa con FIG. Luego te lo paso. Anónimo. Es copy. Es copy casi. Vanilla con void. Vanilla con void. Y con el este de... Y tú te levantas las manitas. Tú levantas las manitas. Me las bajas. Y ahora sí usamos tarjeta. Vámonos. Y el lado donde voy... Dejo el lane Miami para void to be. Efectivamente. Ahí está. Cuidado que vienen. Cuidado que vienen. Volven. Sacamos people. ¡Oye! No way. No way. No way, man. No way. No way. ¿Qué pasa? Thanks. ¿Cómo estamos? No way que haya ocurrido eso, tío. No puto way que haya ocurrido eso, tío. No me lo puedo creer, chaval. No way. Vale. ¿Qué me está...? No la veo. No veo al taser. ¡Se susan a ver la vida! No veo al taser. Está bugueado. No me lo puedo creer. Está bugueado. Está bugueado porque no he visto al taser, la verdad. Está bugueado porque no he visto al taser. ¿Qué cojones? ¿Dónde coño estaba? ¿Broco? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está...? ¿Por qué me está lagueando tanto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué se me ha lagueado tanto de repente? Por la puta cara. ¿Por qué juega en consola de repente? Oye, oye, oye. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay? ¿Qué hay? La creé yo, la creé yo. Voy a poner... Voy a limitar o algo, tío. Ahora. Está ocurriendo el puto bug de mierda, tío. Mira que solo me ha pasado dos veces, ¿eh? En este mapa, tío. Mira que solo me ha pasado dos veces, pero qué casualidad, tú. Dos veces me ha pasado esto ya, ¿eh? A madre que los parío. De verdad. Dos veces me ha pasado eso, tío. Dinah Vanilla es cómic. No, no, es un bug. Es un bug del... Del este. Esto ya ha ocurrido. Con anterioridad. Esto ya ha ocurrido. Alguna vez. Vale, empiezo a sufrir yo de balas. Como concepto. El concepto de balas empiezan a sufrir en mi cuerpo. ¿Vale? Vale, hay que introducir el código, señores. El bug de los tres FPS. Excusa, dice. Y no porque a todo el mundo le estaba lagueando. Da igual el mod que tuviera. Ah, la hunter. Me tira eso. Lo cae ahí. La puta madre. La puta, la puta, la puta, la puta. Quita, coño. Madre mía. La esquiva estaba conmigo. Porque... Pero, ¿cómo coño ha puesto la munición así? ¿Cómo coño ha puesto la munición así? Pero... Pero no lo sé. Pero es muy gracioso. ¿Cómo coño ha puesto la munición así de lado? Vale. Viene un... Mini Andozer. El cual... ¡Me cago en tu puta madre! Es un mod... Ah, vale. Ya decía yo, digo. ¿Qué cojones? Vale. 46. No veo tres pijos. Salgo a por el bala. Vuelvo. Perfecto. No, es que la... La buil esta... Los clockers son su problema, literalmente. Literalmente. Hasta luego. Madre mía. Madre mía. La ha pillado ganar Jesús, tú. Y se ha ido directo a por él. No, lo habéis matado. ¿Lo hemos matado en serio el escudo antes de... Tano? 6, 5, 4, 3... Me ha borrado. Madre mía. Vale. Vale, dale tú. Dale tú leña al mono. ¡Oh! De verdad que cada vez que cojo un cartucho de bala... Es como si... Yo qué sé, ¿sabes? Es como cuando te entran ganas de mear... Tienen muchísimas ganas de mear... Y de repente... Llega al battery y mea... Esa es mi misma sensación. Cada vez que cojo un cartucho de munición, de verdad. Cada vez que paso por un agrupamiento de munición... Te lo juro que es como si... Yo qué sé, ¿sabes? Es como eso. Es como si tuviera ganas de mea... Y mea, ¿sabes? Buff. La verdad. ¡Ah! No veo. No veo. No veo. A ver. Ya veo. Cúbrame, güeyes. Cúbrame, Hunter. Cúbrame. Cúbrame, güey. Cúbrame, güey. Hunter. Vale. Esperamos un... No, 196. Acaba de empezar el asalto, como quien diría. Acaba de empezar el asalto. No renta. Vámonos. Vámonos para arriba. Es lo más importante. Salir de aquí. Salir de aquí es importante. O no. Mi counter. O no. Mi counter. ¿Qué pasa sin allí? ¿Cómo estamos? Salir de aquí es importante. Jesús. Full focus, güey. No, no. De hecho, me voy a... Voy a quitarme... Cruzar las piernas. Tenía las piernas cruzadas y tal. Estaba... Estaba modo cómodo, pero ahora voy modo incómodo, la verdad. Modo incómodo solamente para darle. Viene para acá un este. No pienso permitir que peilemos, la verdad. No lo pienso permitir. Me la pela. Hay un bulldozer ahí, pero me la pela. Me la pela, 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 me la pela. No, no, un clocker no, por favor De todo menos un clocker, por favor Lo pido De todo menos un clocker, por favor Como entra a hacer ir para allá, ¿eh? Me la pela, me la pela, me la pela, me la pela, me la pela Me la pela, me la pela, me la pela, me la pela Uy, lo que viene por ahí Ahí te voy, San Pedro Lo que viene por ahí es muy de San Pedro, ¿eh? San Pedro, allá te voy Tacho, muérete Vale Por favor, que viene Aquí viene Eh, vale Aguantamos, aguantamos, aguantamos Estamos gochi, estamos gochi y benchi Buah, tienes Tienes a un flatbang, qué gloria La puta madre La puta madre Dale, Jesús Let's go GG, chavales Oh, Jesús Tienes a un flat those content Claritas Tienes Estou ku A Click P A D 와 P